En la Neta Radio, es hora de noticias locales. Hola amigos de JM Pro TV, les saluda Melissa Nuntón, coordinadora de noticias, y hoy les traemos las noticias locales. Al menos 21.065 personas en Carolina del Norte han dado positivo por el coronavirus y 740 han muerto. El jueves el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte informó sobre 788 casos nuevos frente a los 422 reportados el día anterior. Al menos 578 carolinianos del norte fueron hospitalizados con COVID-19 el jueves, frente a los 554 del miércoles. El estado había completado 290.645 pruebas hasta el jueves. Por otro lado, los funcionarios de salud de Bangkok han vinculado oficialmente algunos casos locales de COVID-19 a los funerales. Bangkok ha visto una erupción de brotes en centros de atención a largo plazo en las últimas semanas. Mulendoro dijo a los comisionados que esos centros no son los únicos responsables de un aumento reciente en los casos de COVID-19. Mulendoro enfatizó que el creciente número de casos del condado está relacionado con otras reuniones fuera del hogar y dijo que los parques y ferreterías no han sido un problema aparente. La directora interina de salud enfatizó una vez más la importancia del distanciamiento físico y el uso de coberturas faciales en público, ya que informó a la Junta que los casos de COVID-19 están aumentando. Un mayor porcentaje de pruebas están dando positivos y un sexto residente del condado ha muerto debido a la enfermedad. Otra noticia es que Carolina del Norte ha suspendido los juicios con jurados hasta agosto. El mes pasado, Beasley ordenó aplazar los asuntos judiciales en persona hasta junio para ayudar a detener la propagación del coronavirus. Los tribunales tendrán desinfectantes de manos y bloquearán las áreas para cumplir con las pautas de distanciamiento social. El gobernante Roy Cooper firmó una orden ejecutiva el miércoles por la tarde que mueve Carolina del Norte a una modesta fase 2 de reapertura el viernes a las 5 de la tarde. El condado de Boncon anunciará sus pautas sobre la fase 2 el 22 de mayo a las 3 de la tarde. El condado votó 4-3 a lo largo de las líneas partidarias para exigir cubiertas faciales en ciertos entornos públicos donde el riesgo de transmisión COVID-19 es alto. Por otro lado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte informa su primer caso de síndrome inflamatorio multisistemático en niños asociado con COVID-19 según un comunicado de prensa. Si bien los niños generalmente experimentan síntomas leves con COVID-19, recientemente se ha encontrado un posible vínculo entre el COVID-19 y el MIS, una enfermedad inflamatoria grave. MIS-C es una condición muy rara, pero a medida que aumentan los casos de COVID-19 podrían seguir informes adicionales de MIS-C debido a que los niños con este síndrome pueden enfermarse gravemente. Es importante que los padres y cuidadores conozcan los signos y síntomas que pueden tener sus hijos para que puedan obtener ayuda de inmediato. Si te gustaría escuchar más de nuestras noticias, puedes seguirnos en nuestra página de Facebook como JM Pro TV, escucharnos en la Reneta Radio 24 7 Radio Online o visitarnos en nuestra página web www.jm.pro.tv ¡Gracias!